Pegadita, pegadita, otra canción al estilo chicanito, se llama Como una estrella, suena y dice así Como una estrella, tan hermosa que en el cielo, te ves tan linda con tu radiante luz Así eres tu mujer, tan linda y tan divina, que aquí en la tierra nadie es más bella que tú Por tus encantos no eres igual a ninguna, por tu belleza y tu modo de mirar Te me has metido hasta el fondo de mi alma, que nunca nunca te podré dejar de amar Eres tu, como una estrella que ilumina mi camino Si estoy contigo todo es bello, es tan divino Nada es bonito si tu no estas junto a mi Eres tu, como una estrella que ha mandado a mi el destino Eres la estrella que buscaba en mi camino Para quererte y adorarte hasta el fin Y es Martín Garduno, el líder de Tierra Caliente Hoy Por tus encantos no eres igual a ninguna, por tu belleza y tu modo de mirar Te me has metido hasta el fondo de mi alma, que nunca nunca te podré dejar de amar Eres tu, como una estrella que ilumina mi camino Si estoy contigo todo es bello, es tan divino Nada es bonito si tu no estas junto a mi Eres tu, como una estrella que ha mandado a mi el destino Eres la estrella que buscaba en mi camino Para quererte y adorarte hasta el fin Gracias por ver el video